Yo creo que Shanahan sobrepiensa, overthinks. Pero creo que, creo que Shanahan quiso, quizás reivindicar. Si el vato dice, no, es un pecho frío, se le da la cajuela, lo que sea. El regresar no es sencillo y conforme va pasando el tiempo y no consigues el éxito, el discurso se va desgastando. La ventana se va cerrando de éxito. Brock Purdy no es un corebag que sea capaz de llevar al equipo en sus espaldas. El equipo de San Francisco no más, hay lleno de estrellas y no más se van a hacer más viejos el siguiente año. O sea, ya son más viejos. Y Samuel y Christian McCarthy son excelentes, pero no se les conoce por ser, no se les reconoce por mantenerse sano. Yo quiero que Purdy me demuestre que es corebag que lí. El problema para San Francisco es que esa ventana de oportunidad se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando. Lo que aguardan los Niners el próximo año es una situación realmente complicada. ¡Familia Niners sean todos bienvenidos a Canal 49! Entramos a la semana 9, semana de descanso para los Niners. Así que es un programa un poquito especial. Vamos a analizar cómo van nuestros Niners a media temporada, señores. Así que agárrense porque comenzamos... ¡¡¡LOS NINERS!!! La victoria del pasado domingo por la noche fue personalmente algo que disfruté y mucho. Pues para un servidor lo que más disfruto en la vida es ver a los 49ers derrotar a los Dallas Cowboys. Lo único que he disfrutado más es ver al equipo ganar el Super Bowl, pero después de eso, ganarle a Dallas es una cosa que para qué les cuento. El juego no fue el mejor de la jornada y ambos equipos mostraron muchas debilidades y problemas en distintos momentos del encuentro. Pero San Francisco supo aprovechar los errores y en el tercer cuarto tenía liquidado el encuentro. Para el cuarto cuarto bajaron los brazos y los vaqueros estuvieron a nada de la hazaña. Afortunadamente no sucedió y los 49ers sumaron su cuarta victoria de la temporada. Un récord que es como empezar de cero, no hay aún nada escrito, pero yo confío en que los 49ers vendrán más fuertes después de la semana de descanso. Como sea, le ganamos a los Dallas Cowboys y soy muy feliz. Terminó la semana 8 de la NFL y nos vamos al Buy Week. Esta primera mitad no ha sido ni de cerca lo que muchos imaginábamos y el récord de 4 a 4 es la evidencia más contundente. Se han ganado partidos contra rivales no muy complicados, se han perdido un par de partidos que no se debieron perder y otro par los perdimos porque no jugamos al nivel que deberíamos estar. Pero llega el Buy Week y me parece que en el mejor momento, después de la derrota contra los Chiefs, podría haberse pensado que la temporada de los Niners estaba muerta. Pero la victoria ante Dallas le dio esperanzas a la organización y oxígeno que era muy necesario. En este momento, el animal herido llamado San Francisco 49ers se va a su cueva a descansar, a curarse las heridas y a regresar más fuerte para la segunda mitad de la temporada. Esta organización no quita el dedo del renglón y el objetivo sigue siendo claro. La meta final es el Super Bowl. Ya hemos estado aquí y estos escenarios no nos espantan. El equipo tiene la mente puesta ahí y no importa si los analistas, los expertos, los rivales y hasta nuestra misma afición nos da por muertos. Vamos a salir a matarnos por conseguir el objetivo y el objetivo sigue siendo el Super Bowl 59. Y no podía ser otro más que el cero miedo. Con su 128 yardación touchdown, George Kittle es el jugador dorado en Canal 49 de la semana 8. A todos los que apoyan a Canal 49 con sus super thanks, gracias de todo corazón, denle clic ahí abajito. Les dejo el top 5 de la victoria contra los Dallas Cowboys. ¡Disfrútenlo! Y es Cuerrindo inside to the end zone. San Francisco takes the lead. Cuerrindo in motion, the blitz comes, Ferdy gets it up. It's a 10. Gets a touchdown. Let's go back to... Let's go, Niner! Así queda la División Oeste de la Conferencia Nacional después de 8 semanas. ¡Let's go, Niner! Este programa, aprovechando el Bike Week, es un poco especial, pues me gustaría analizar un poco más a detalle lo que han sido los 49ers en estas primeras 8 semanas. Y poder tener un poco más claro que esperar del equipo sin fanatismo ni falsas esperanzas, pero también sin pesimismos y sin querer correr a todo el mundo ni centralizar los problemas en un solo personaje. Así que allí les voy. ¿Qué lectura podemos hacer de esta primera parte de la temporada? Podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Y justamente en ese punto nos encontramos con este récord de 4 y 4. Algunos podrán decir que ha sido una temporada medianamente buena o medianamente mala. Y me parece que ambas opiniones son válidas y hasta justas. ¿Quién tiene la razón? No lo sé. Pero creo que en este punto nadie la tenemos. Solo nos podemos basar en hechos y de ahí cada quien sacar la conclusión que más le parezca. Por eso me voy a centrar en datos y nada más. ¡Let's go, Niner! Hablando de nuestro mariscal de campo Brock Purdy, en este momento es el cuarto mejor de la liga en cuanto a yardas por pase con 2.101. Y a este paso pasará a las 4.000 sin muchos problemas. Su porcentaje de pases completos no es el mejor con un 64.5%, tomando en cuenta que el líder es Jared Goff con el 74.1. Claro, Purdy ha tirado más de 100 pases que Goff, pero la realidad es que no es el mejor en cuanto a porcentajes de la liga. En lo que sí destaca, el número 13 es que es el cuarto mejor en cuanto a yardas por envío con 8.7 yardas por pase y este año no ha tenido la ayuda de los Jack Brothers, como la temporada pasada. Lo cual es un indicativo de evolución en nuestro muchacho. Su radio en cuanto a pases de anotaciones e intercepciones es de 10 a 7. No es de los que más pases de anotación lleva, pero es de los menos interceptados de la liga. Mahomes, por ejemplo, tiene 8 touchdowns y 9 intercepciones. A Purdy lo hemos visto corriendo por su vida en todos los partidos, pero con todo y todo, solo lleva 15 capturas, que comparadas con las 33 de Deshaun Watson o las 25 de Daniel Jones, no estamos tan mal ahí. Su radio es de 62.4 y su rating de 93.7 y es un hecho que ha bajado su rendimiento en esas dos categorías. Pero Purdy ha empezado a usar sus piernas y eso genera otro problema contra las defensas rivales. Tal vez no es una triple amenaza, pero este año está encontrando otro recurso que le ayuda definitivamente en momentos de presión. Para mí Purdy está creciendo, está madurando, está evolucionando y es un mariscal de campo que está siendo muy difícil de detener porque no le encuentro muchas debilidades y no lo digo yo. Lo dice Steve Spanguolo, el coordinador defensivo de los Kansas City Chiefs. Y me tenía que detener en Purdy porque es un tema que ha causado mucha polémica y ha levantado ámpula aquí y allá. Simplemente por haber sido en su momento Mr. Irrelevant, por no tener los tangibles que los scouts buscan y por no ganar el dinero que ganan los llamados elite. Pero Brock Purdy ha roto el molde y está jugando contra las leyes de gravedad de la National Football League y eso no lo pueden tapar con un dedo. Tan es así que este sistema funciona como nunca con él en los controles. Y es que es increíble que ante una línea ofensiva que no da la protección que esperaríamos, con un corredor de tercer equipo y con un cuerpo de receptores sin ningún estelar, se las esté arreglando para dar actuaciones que ni los llamados elite tienen y con números por encima del llamado fenómeno Mahomes. Por otro lado, el cuerpo de corredores sin Christian McCaffrey, el indiscutible titular, ha demostrado que puede mover el balón, pues Mason, a pesar de no haber podido jugar de tiempo completo los últimos encuentros, sigue siendo el tercero mejor de la NFL con 685 yardas totales. Y Irrelevant, en apenas un par de juegos, ya suma 227 yardas, lo que hace de esta ofensiva la cuarta mejor de la liga por tierra. En el cuerpo de receptores nos encontramos que ningún jugador es de top 10 por las razones ya mencionadas. Sin embargo, George Kittle, que no es propiamente un receptor, es el segundo a la cerrada con más yardas sumando 503 al momento y el segundo de toda la liga en touchdowns sumando 6 solo detrás de Jamar Chase. Esto ha hecho del ataque aéreo de los Niners el cuarto mejor de la liga en este punto y la suma de todas esas partes nos arroja la segunda mejor ofensiva en cuanto a yardas por juego de la NFL, promediando 26.3 puntos por encuentro, lo cual los coloca 8 general y es verdad que el ataque gambusino ha tenido problemas en la zona roja en lo que va de la temporada, colocándose como la 27 general. Pero en los últimos tres partidos, los Niners son 13 general y esta última semana, contra Dallas, lograron colocarse como la 9 de toda la liga. Es decir, está habiendo una mejora sustancial en esta área en el equipo. Me parece que centralizar los errores y los altibajos de la ofensiva en Shanahan puede ser una manera muy sencilla de explicarnos el por qué se han perdido partidos. Pero no sería justo quedarnos allí sin reconocer que este ataque es de lo mejor de la NFL en este momento, que está mejorando semana tras semana y que aún falta que regresen algunas armas al ataque. Afirmar que la culpa es de Shanahan es ver solo un lado de la moneda y al no reconocer el trabajo que se está haciendo, me parece una visión muy limitada, cuadrada y sesgada de lo que ocurre en la ofensiva de los 49ers. Las malas decisiones que llega a tomar en momentos cruciales son otro tema y me parece que es mucho más complejo de explicar, pues tendríamos que estar dentro de su cabeza en esos momentos o analizar muy a detalle los trabajos dentro del campo en jugadas muy puntuales donde el equipo no ha podido mover el balón por X o Y razón. Pero en este momento los 49ers tienen una de las mejores ofensivas de la NFL con muchos lesionados y con más de la mitad de la ofensiva llena de novatos y jugadores de segundo o tercer año. Y sí, aunque no les guste a muchos, Shanahan tiene mucho que ver en esto. Del otro lado del balón podemos encontrar más problemas propiamente que a la ofensiva y para un servidor este ha sido un problema del equipo, pues como lo mencionamos anteriormente me parece que si tu ofensiva promedia 26.3 puntos por encuentro debería ser suficiente para tener un mejor récord en este momento. Pero la defensa gambusina es 10 general, 15 contra el pase y 6 contra la corrida. Se comen 22.8 puntos por encuentro y eso está muy lejos de ser lo que esta defensa ha presentado en las últimas temporadas o al menos es lo que se percibe en todos lados. El equipo suma 20 capturas de coreback y está lejos de ser top 10 en ese rubro y en el diferencial de balones perdidos estamos en más 4, lejos del líder búfalo con más 10 pero al menos dentro del top 10 de la liga. Pero sin la intención de justificar esta unidad porque como lo comenté me parece que es un problema en el equipo, recordemos que la temporada pasada la defensa gambusina terminó como 8 general y hoy es 10. Recordemos que por ahí de la semana 3 éramos 17 general y 17 contra el pase y por ahí de la 8 contra la corrida. Hoy en plena semana 8 vemos como estos números han mejorado. Y no, no justifico el pobre trabajo que se ha presentado de esta unidad a mitad de temporada, pero también hay que decir que Sorensen está mejorando la unidad poco a poco y es que se nos olvida que tanto Salah como Ryans como Wilks fueron juzgados de la misma manera a estas alturas en sus gestiones con el equipo. ¿Cuántos no dijimos esta defensa no sirve? Hay que cambiar de coordinador tantas veces y tantas veces más. Y al final nos callaron la boca y hoy en día hasta los extrañamos incluso a Wilks en algunas ocasiones. Y es que hay un tema que se nos olvida también que es el de la consistencia. No hemos tenido un coordinador defensivo fijo y llevamos 3 en los últimos 3 años. A diferencia por ejemplo de Steve Spangolo que lleva desde 2019 con los Chiefs, además de una muy larga trayectoria en el fútbol americano que data de 1981. Simplemente no hay comparación. A esto hay que añadirle que esta defensa no es la misma en este momento que la del año pasado. Los FDs eran Talanoa Ufanga y Tayshaun Gibson. Después entró Brown ante la lesión de Ufanga, pero este año Brown y el novato Mustafa están atrás. Como esquineros en este momento tenemos a Ward, a Jadom, a Green y a Lenoir rotándose. No hay una dupla titular como tal. El año pasado los linebackers eran Warner, Greenlow y Alzahir. Y hoy tenemos a Warner, Winters y Campbell. Y en la línea ya no está Armstead, Hargrave y Young. Es decir, 7 u 8 jugadores de la defensa del año pasado no son los mismos en este año. Y creo que esto nos explica un poco más del funcionamiento que ha tenido la defensiva. Culpar a Sorensen, a Lynch, a Shanahan o a los jugadores me parece que es de todos un poco la culpa. Y sin embargo la unidad mejora semana tras semana. Tal vez de a poco, pero lo está haciendo. Estamos esperando el regreso de Greenlow, tal vez más adelante Ufanga y Hargrave. Pero en este momento se está haciendo lo que se puede con lo que hay. Con un inexperto coordinador defensivo y demás. Así que tengamos paciencia aquí y esperemos que los novatos empiecen a dar pasos agigantados. Es complicado y lo tengo claro, pero creo que la unidad empezará a jugar mejor en la segunda mitad. No sé si nos alcance para hacer top 5, pero mientras se mantenga en el top 10, estaremos medianamente bien. De los equipos especiales, a pesar de las lesiones, el equipo es de los mejores en goles de campo y puntos extra. No así en regresos de kickoff ni de despeje, ni tampoco pateando de despeje ni de kickoff. La unidad permite muchas yardas en esos rubros y es necesario un ajuste de estrategia o de personal. De otra manera, esto nos puede seguir costando posiciones de terreno e incluso partidos. Ya que la realidad es que ha sido un desastre. Brian Schneider es el manda más aquí desde 2022 y su trabajo ha sido muy cuestionado. Me parece que de seguir así, sus días en la bahía pueden estar contados. Pues al momento Shanahan descarta despedirlo, pero ha dicho que lo tendrán que evaluar. A su favor, en el último juego contra Dallas lo hicieron mucho mejor. En conclusión, los San Francisco 49ers no son la aplanadora del año pasado, entrando en la semana 9. La ofensiva es una de las mejores de la liga, pero si logra mejorar sustancialmente en la zona roja, estamos hablando de un ataque que fácilmente podría rebasar los 30 puntos por partido. A la defensa, la ausencia de jugadores, las lesiones, la novatez y la inexperiencia en el cargo de Sorensen ha costado y se ha notado. Sin embargo, como lo mencioné aquí, de a poco, pero va mejorando. Esperemos que siga la curva ascendente en la segunda mitad de la temporada y en los equipos especiales. Si me lo preguntan, si hace falta un cambio de dirección, pues lo que se ha entregado es realmente mediocre en esta unidad y puede definir encuentros. Pero reitero, y como lo he mencionado desde hace tiempo, ya hemos estado aquí, justo en las mismas condiciones e incluso peor. Y el equipo ha mejorado en la recta final de las temporadas. El bye week siempre le viene bien a los gambusinos y yo estoy convencido de que veremos la mejor versión de los 49ers en lo que resta de la temporada. Y si no me creen, escuchen a los que saben. Los años pasados, pues hemos empezado un poco lento, pero si se compone esto, yo creo que si se va a componer y yo creo que se nos espera una mejor segunda parte de temporada. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Alfredo. El equipo ha pasado por esta situación muchas veces. Es más, creo que la única temporada tranquila fue la del 2019, donde se arrancó 8, 8 y 0. Y después se perdieron algunos juegos en diciembre, pero fue una temporada muy tranquila hasta llegar al Super Bowl. Pero después en el 2020 se lastimaron todos los jugadores. Incluso no se calificó a playoffs en el 2021, como les decía, el equipo arrancó a 3 y 5. También el 2022 fue un arranque lento. Y el año pasado, recuerdo muy bien que arranca 5 y 0 el equipo, pero de repente viene una racha de tres derrotas consecutivas. Entonces parecía que ya se estaba acabando el mundo. Y es que así es una temporada de la NFL, una temporada larga donde se va a presentar también adversidad. Además, recuerden que este equipo constantemente está peleando en juegos de campeonato del NFC, incluso el año pasado llegando al Super Bowl. Entonces estos jugadores tienen muchos partidos en su recorrido. Normalmente juegan más partidos que el resto de los equipos por llegar hasta juegos de campeonato y cosas así. Y en cuestión de lo de Kyle Shanahan, obviamente ningún entrenador en jefe es perfecto. Yo creo que también en ciertos momentos ha corrido con mala suerte, por ejemplo, al arranque cuando mencionaban lo del Super Bowl. Fue muy mala fortuna que se lastimara a Dre Green. Yo creo que el equipo de la defensa estaba jugando de manera excepcional. Pero recuerden también, por ejemplo, Andy Reid. Andy Reid ahorita para todos es un gran entrenador porque le ha tocado ganar Super Bowls. Pero recuerden que armaba unos equipazos con las Águilas de Filadelfia a principios de los 2000 y no podía ganar. O sea, lo que voy con esto es que a veces para ganar un Super Bowl no solamente hay que ser bueno, no solamente hay que tener el mejor plantel, sino que sí necesitas también de cierta manera el factor suerte. Suerte con las lesiones, que el balón vote a tu favor, como esa jugada de equipos especiales en el Super Bowl, como fue a votar a favor de los Chiefs. O sea, hay cosas a veces que uno no se explica porque yo nunca he estado de acuerdo, por ejemplo, cuando le cargan la mano a Kyle Shanahan o la responsabilidad, mejor dicho, de aquel Super Bowl de Atlanta. Porque allí ni siquiera él era el entrenador en jefe, era Dan Quinn. Y para perder una ventaja de 28 puntos básicamente contra los Patriotas se necesita todo el equipo, no nada más una persona. Yo creo que el fútbol americano es un deporte donde necesitas de todos los equipos especiales, la línea ofensiva, que todos funcionen. Porque cualquiera que se equivoque, como dice Alfredo, puede echar a perder el plan de juego. Yo creo que los 49ers esta temporada han pasado nuevamente por mucha adversidad con las lesiones. Y otro factor importante, yo creo que a tener en cuenta, ha sido que año tras año hemos tenido que cambiar de coordinador defensivo. A veces porque otros equipos le ponen el ojo y se lo llevan para el entrenador en jefe, como es el caso de Robert Sala. Después de Michael Ryan, recuerdo que arrancó también lento cuando se estaba ajustando. Y ya cuando estaba en su mejor nivel, le pusieron el ojo a los tejanos de Houston y se lo llevaron. Y tuvimos que cambiar otra vez de coordinador defensivo. Entonces yo creo que eso también tiene que ver. Por ejemplo, observen a los Chiefs. Los Chiefs no han tenido que cambiar nunca de coordinador defensivo. Entonces son factores que todo eso pienso yo que termina influyendo. Pero sin duda que es un gran equipo y de lo más positivo en esta primera mitad de la temporada. Yo creo que sí es esta clase de novatos que ha estado impresionante. Sí, estoy de acuerdo. Yo quería hacerle una pregunta a Alfredo. No sé si se pueda. Ahorita de lo que hablabas del sistema de Shanahan. Últimamente se ha estado hablando mucho. Inclusive Purdy lo dijo ahí en una declaración. No sé qué tan cierto sea que él no puede mandar audibles. Que no puede modificar las jugadas. No sé si esto sea cierto. Y no sé tú cómo ves que sí es cierto que tanto afecta la ofensiva. Perdón, termina. Sí, dime. No, sí, sí. Esa es la pregunta. Mira, yo lo que he visto y sí vi lo que mencionas. Lo vi en Inex. No es que no mande audibles. Shanahan manda dos jugadas. O sea, en el Haro manda dos jugadas. No nomás manda una. Si te das cuenta, cuando hace sí. Sí. Aquí es el que hace la segunda jugada. Entonces, él manda esa jugada y los motions que manda es para ver qué tanto se mueve la defensiva. Están jugando zonas, están jugando men. Entonces, si la defensiva se acomoda como él creyó que se van a acomodar, entonces ahora manda la segunda jugada que le va a funcionar. Ese es su audible. Ok. Pero creo que esta ofensiva está como diferente como para que el coreback no empiece a hacer sus tantos cambios. Entonces, es como que más, mira, te voy a mandar estas dos jugadas y si te cambian a esto, por ejemplo, a veces corriamos al técnica cinco. Si el técnica cinco está en el cinco y no en el seis, pues el tight end y el tackle, que eso, por ejemplo, era más para el lado de Trent Williams, se comunicaban y cambiaban toda la forma de bloquear desde el centro, ¿no? Y eso lo tenía que ver Prudy, pero llegaba y si él volteaba y veía en técnica cinco o estaba en cuatro o en cuatro y él ya la cambiaba ahí en ese mismo exacto. Es como un audible, ¿no? Para mandarla por ese lugar. Esa era la diferencia, pero no es que no puede, no lo dejan, sino que ya se las mandan a él. O sea, si ves esto, cambias a la otra jugada que es especialmente para correr por ahí. Entonces, aquí se caería un poco esta mentira que ha salido por ahí de algunos aficionados y coach de sillón, donde dicen que el que manda los bloqueos, por ejemplo, para los blitz, es el centro. El centro, sí. Prudy. No, los manda el centro, sí. El centro, él te hace cuenta que el centro llega y él te dice, no, pues este es el 54 es el Mike, el 51, el 5, el 0 es el Mike. Pero si Prudy ve que hay alguien, pues este, que puede mandar mejor el bloqueo para otra persona, él llega y check, check, Mike, Mike, el otro, que el otro cabrón, el 0, ¿no? Ok. Eso más que nada es en muchas protecciones de pase, en corrida, el centro casi, casi tiene toda, toda la regla ahí. Porque hace cuenta que para donde él va, eso ayuda al bloqueo que sigue, que puede ser centro-gar del lado de la jugada, del playside y del backside, que es gar-tacle. Tienen otro bloqueo y otra asignación, otro ángulo, y el tackle, si está el tight end, hacen un bloqueo, pero si el centro ocupa a su gar del backside, el tackle ahora le dice al tight end, hey, Doro, tú vienes conmigo, deja tu mono. Bueno, y desde ahí, por eso sí es muy, es muy difícil la chamba. Como te menciono, mandan dos jugadas y faltando tres segundos, el Prudy puede decirte, che, en cambio, y ching, entonces tienes que ver todo, pero, o los veteranos, lo que mencionó Trent Williams, que ya tienes que ver todo por si, por si la llegan a cambiar, estar listo para saber qué hacer. Eso sería un problema, pregunta también, perdón, sería un problema, por ejemplo, cuando defensas como las de los jefes, no sé, parece que están detectando el conteo, y justo cuando ya va a sacar la bola, Prudy, disparan y se acercan, y ya no da tiempo de hacer esos ajustes, sería más culpa de quién, de Shanahan, del centro, de Prudy, o cómo sería ahí. No es tanto culpa, es, por ejemplo, nosotros tenemos conteos diferentes, tenemos al primer color, a la segunda voz, a la primer voz, la vamos cambiando, cuando jugamos en casa, pues nos ayuda mucho el público, ¿no?, que no hace ruido, cuando jugamos de visita, pues la verdad los Forinanes viajan increíble, también nos ayuda a que el ruido se llame, pero hay estadios que sí suena mucho, ¿no?, y pues es donde sí nos llegan a cambiar todo eso. Pero es parte del fútbol americano, a veces cambia, ojalá, o sea, sí, somos profesionales, debemos estar muy certeros, pero hay veces como el otro equipo se prepara, empieza a mover todo. Sí, o también juegan. Sí, claro, y es donde a veces latina, ¿no?, y te paran, pero sí estamos preparados. Tengan fe, hombre, tengan fe en el staff. Sí, tengan fe, yo siento, mira, yo conozco bien a este coordinador, hasta me llevo muy bien con él, a él le gusta mucho jugar con una típica mentalidad, ¿no?, por ejemplo, a veces hacíamos juntas de la pelota, de buscar la pelota, buscar la pelota, y yo siento que más esa temporada, como que su filosofía es como buscar más el balón, y por eso es que se fallaban tanto las tacleadas, o llegaba uno y en vez de tirarlo rápido, iban a atacar el balón, ¿no? En este caso yo creo que ya cambió esa filosofía, esa mentalidad, no estoy 100% seguro, pero lo que yo aprendí de estos últimos dos años, o este año, era eso, ¿no?, de que le gusta mucho, y está bien, ¿no?, porque vas por el balón, lo mantienes arriba y sabes que tu compañero va a llegar y le va a sacar el balón, ya ven que el año pasado eran muy buenos en eso, y en este año empezó muy bien Frank Warner, pero sí, yo creo que es tiempo, como lo dice Miguel, ya era tiempo de sellar mejor la tacleada que el balón, y pues sí se ha visto la mejora. Bueno, de hecho, eso de jugar hombre a hombre lo hizo Español desde el Super Bowl, ajustó muy bien en la segunda mitad porque al principio yo creo que la ofensiva de San Francisco estaba haciendo pedazos a la defensiva de los Chiefs, pero para la segunda mitad de Español, ustedes saben que es un gran coordinador defensivo y ajustó de forma genial, incluso estaba yo observando un video de Bill Belichick analizando precisamente lo que hizo Español en ese Super Bowl, cómo le jugó hombre a hombre en los famosos ajustes ya hacia el último cuarto y también en el overtime, y allí terminó afectando porque sí, los receptores no lograron adquirir la separación y cuando sí la adquirieron, como en aquella donde quedó Brandon Ayuk completamente solo en la zona de anotación para prácticamente allí yo creo anotar el touchdown que hubiera dado la victoria, se falla ese bloqueo, pero sí, yo creo que eso también le pone la... Recuerden que la NFL es una liga donde todos se copean, ¿no? Entonces le ponen la muestra quizás a otros coordinadores defensivos, pero en esta primera mitad de temporada yo creo que también se influyen las lesiones, ¿no? Por ejemplo, en ese partido contra los Chiefs, ¿cómo es posible que corre esta mala fortuna? Que precisamente el día del partido se enferme Divo Samuels, o sea, ¿cómo va a ser? ¿Me entiendes? Eso también ya es mala fortuna. Bueno, luego Brandon Ayuk empieza a entrar en ritmo, empieza a obtener una tremenda... Hace una tremenda recepción y te lastima también en ese partido. Entonces le toca entrar, el mismo Brad Perry lo decía, dice, tocan entrar receptores con los que yo normalmente durante la semana no tengo las mismas repeticiones. Yo normalmente en la semana tengo más repeticiones con Divo Samuels, con Brandon Ayuk, con Yawan Jennings, con los que van a jugar, pero a medio partido se te lesionan todos, te quedas en tus tres receptores principales. Yo sé que los Chiefs también no tenían a sus armas principales, pero ellos ya estaban trabajando con esos receptores durante la semana. De hecho, durante varias semanas. En cambio, a Perry le toca sobre la marcha hacer los ajustes, ¿no? Y eso es difícil contra, en mi opinión, el mejor coordinador defensivo de la liga, que es Español, o de los Chiefs. Y yo creo que todo eso tiene que ver. Y también por eso les mencionaba este tema del coordinador defensivo, porque yo recuerdo muy bien, por ejemplo, Robert Sala, cuando él llega, él llega junto con Shanahan, con John Lynch. En ese entonces no había tanta presión, porque recuerden que el equipo estaba en un periodo de reconstrucción, entonces no se le estaba poniendo mucha atención a lo que hacía a Robert Sala, porque tuvo prácticamente toda la temporada del 2017, la del 2018, para entrar bien en su sistema, con los jugadores en la misma página. Y ya en el 2019, todos nos miramos de lo que era capaz Robert Sala. Después llega Demico Ryan sobre la marcha, y a él, cuando sale Sala, y yo recuerdo que sí le estaba también la gente ya empezando a presionar, que porque se fue Sala, que Demico Ryan, que no sé qué. Y de repente Demico Ryan se empezó a acoplar, los jugadores entendieron lo que quería, y se convirtió en un gran coordinador defensivo, ¿no? Yo creo que todo eso influye, porque no es fácil que cambies de coordinador defensivo a todas las temporadas, y quieras que la defensa siempre esté jugando al nivel. Yo creo que todo tiene su proceso, y más ahora que tienes la ausencia de un hombre tan importante como Dre Greenla. Dre Greenla junto con Fred Warner, yo creo que son como el alma y el corazón allí de la defensa de San Francisco. Estaba cerrando por completo en el Super Bowl a Travis Kelsey. Antes de lastimarse Greenla, Kelsey ni siquiera parecía que no estaba en el partido. Sigue siendo, yo preguntaría, sigue siendo un equipo donde los contrarios, los coaches contrarios, siguen esperando no enfrentar, porque siempre se ha hablado de un sistema muy difícil de poder escautear, ¿no? No sé si siga siendo esa dinámica hacia los otros equipos. Mira, le paso la palabra a Jesús y a Alfredo para que te contesten, yo te doy mi opinión ahorita terminando. Si quieres, Jesús, contesta. Sí, yo creo que sí, sigue siendo un equipo difícil, los 49ers de enfrentar. Obviamente, aún ahorita como están con las lesiones, como lo hemos comentado, no ha habido momentos durante los partidos donde vemos ese equipo del año pasado, como cuando se pone 27 a 10 sobre el equipo de Dallas, aquellos partidos que perdió en esta temporada con los Rams, como estaba ganando muy fácil, pero de repente se complican ellos mismos por lo que ya mencionamos, el problema en la defensa en esta primera mitad, los equipos especiales, es que bueno, hay que darles una cosa a los equipos especiales, crédito en esta semana pasada contra Dallas, que Dallas llegaba como el mejor equipo de la liga en equipos especiales, y San Francisco hizo un gran trabajo contra Turpin, un hombre muy peligroso para regresar los despejes. Entonces, esperemos que ese tipo de buenas actuaciones, en este caso de los equipos especiales, le den esa motivación para lo que viene, para la segunda mitad, y lo mismo va para la defensa. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que mencionaba Alfredo, yo creo que Nick Soros tiene la capacidad para comenzar a ser más consistente con esta defensa, como en su momento lo hizo de Michael Ryan, como en su momento lo hizo Robert Sala. Esperemos que esta semana les ayude bastante, esta semana de descanso, pero sin duda que San Francisco sigue siendo un equipo complicado para cualquiera, y más ahora le va agregándole a muy buenos novatos, que la verdad han tenido un gran desempeño. Mira, yo siento que va a mejorar bastante esta segunda parte, el equipo a lo que yo conozco y mi experiencia es de que juego tras juego van mejorando una y otra vez, o sea, como que se van entendiendo más, a esperar a que regresen estos jugadores que hacen falta, porque vaya que hacen falta, y la neta si se dan cuenta, con lo que tenemos estamos jugando bien, no cerramos los juegos, pero estamos jugando bien, un aplauso, ojalá estuviera aquí John Lynch para darle un beso en la boca, porque qué clase, qué clase de rookies, qué clase de rookies, todos están jugando muy bien, hicieron su trabajo, y más que nada, o sea, yo sé, o si me pongo como fanático, yo quiero ganar, porque yo quiero que a mi compadre le diga, ahora qué cabrón, ya te chingué, pero en este caso es muy difícil, o sea, es difícil, la NFL es difícil, pero yo creo que esta segunda parte, se va a ver el equipo de 49ers, que nos tiene acostumbrados, con todos estos veteranos que regresan, y más que nada, como le decía yo en el podcast, que hice con Miguel, siento que nos va a ayudar mucho, este equipo rejuvenecido en la semana nueve, todos los equipos ya están cansados, jugadores golpeados, y en este caso nosotros vamos a regresar saludables, eso nos puede ayudar bastante. y Alfredo, una pregunta, ¿para qué está el equipo? Yo creo que se está llegando, desde el año, es más, desde hace tres años estamos para llegar al final, como dice Jesús, tenemos tenido muy mala suerte, de verdad, mala suerte, no encuentro otra, pues así, le pones un pretexto, explicación, es muy mala suerte, y yo lo vi en el campo, lo vi de cerquita, es mala suerte, ¿cómo chingados te va a tocar la punta del pie un pando? y la lesión de Greenland, todo eso, pero sí, yo creo, y no te lo puedo asegurar obviamente, por no meterme en polémica, pero tenemos un equipo obviamente para llevárnoslo todo. Recuerden suscribirse al canal, seguirme en redes sociales, y vuélvanse miembros dorados, para gozar de los beneficios, y participar en los sorteos de Canal 49. Regresa a la Faithful Mundial, mándenme sus imágenes para esta sección que es de ustedes, ahí el correo en la pantalla. ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡Hagan ruido! ¡Hagan ruido! ¡Se viene! ¡El Sexto Anillo! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡Hagan ruido! ¡Hagan ruido! ¡Se viene! ¡El Sexto Anillo! ¡Y ahí entramos! ¡Aquí estamos! ¡Regresamos! ¡Los Niners mexicanos! ¡Saltando! ¡Gritando! ¡Liners! ¡Por todos lados! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Aquí está la Faithful saltando! ¡Saltando! ¡Gritando! ¡Liners! ¡Por todos lados! Es por los nuevos hilos de a mano ¡Por los que apenas vienen llegando! ¡Los que se fueron! ¡Los que llegaron! ¡Los que llegaron y se quedaron! ¡Los que los vimos en lo más alto! ¡Y a los que no les ha tocado! ¡Los que estuvimos y aún estamos! ¡Los que estarán cuando nos vayamos! ¡Lleguemos! ¡Aquí estamos! ¡Regresamos los Niners mexicanos! ¡Saltando! ¡Gritando! ¡Los Niners! ¡Por todos lados! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Aquí está la Faithful saltando! ¡Saltando! ¡Gritando! ¡Los Niners! ¡Por todos lados! ¡Uno pinche Nightmare! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Haga el ruido! ¡Haga el ruido! ¡Se viene! ¡El Sexto Anillo! ¡Y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben! ¡Let's go, Niners! En Pablo Damos la semana 7 fue un asco. Al igual que los 49ers contra los Chiefs, solamente tuvimos 5 aciertos y 10 errores para un acumulado de 60 a 47. La semana pasada no pude hacer Pablo Damos, así que no cuenta, vámonos con la semana 9. Jueves por la noche y los Jets reciben a los Texans. Los Jets ya tienen perdida la temporada, no veo cómo levanten, voy con los Texans. Ya en la jornada dominical, en el duelo de las Panteras contra los Santos en el sur de la Nacional, voy con los Santos. Duelo en el este de la Nacional, los Gigantes reciben a los Commanders, voy con los de Washington. Duelo en el este, pero de la Americana y los Bills, que son líderes absolutos de esa división, van contra unos Dolphins, que milagrosamente van en segundo lugar, gracias a ese récord que tienen todos los demás, voy con los Bills. Luego los Browns reciben a unos Chargers que me fallaron, bueno los dos me fallaron, pero me voy a quedar con los Browns. Luego los Titanes reciben a unos Patriotas, que le ganaron a los Jets y andan motivados, sin embargo me voy a quedar con los Titans. Luego los Falcons, que pensé que traían más, se quedaron cortos, pero reciben a unos Cowboys que creo que ya se están desinflando, voy con los Falcons. Los Bengalis de Cincinnati, que dieron sorpresa, reciben a unos Raiders que parece que se van a empezar a desmantelar, me quedo con Cincinnati. Los Ravens reciben a unos Broncos, que están saliendo bravos, pero me voy a quedar con los de Baltimore. Los Cardinals, que le sacaron el juego por un punto a los Delfines, reciben a unos Bears que perdieron de una manera verdaderamente horrible y de esas que no queremos pasar nadie, me voy a quedar con los Bears. Luego los Eagles reciben a los Jaguars, no hay mucho que decir, van a ganar los Eagles. Duelo en el oeste de la Nacional, un partido que puede definir al momentáneo líder de la división y los Seahawks reciben a los Rams, me voy a quedar con los Rams. Duelazo en el norte de la Nacional, los Packers reciben a los Lions, se van a dar con todo, pero van a ganar los de Detroit. Domingo por la noche y los poderosos Vikings, que ya sufrieron su primer descalabro, reciben a unos Colts, que de perder podrían empezar a desmantelarse, me voy a quedar con Minnesota. Lunes por la noche y los Invictos Chiefs reciben a unos Bocaneros que van en segundo lugar de su división, pero no están jugando nada mal. Sin embargo, es en Kansas City, van a ganar los Chiefs. Esta semana no hay simulación, pues los 49ers se van a descansar. Los miembros dorados de Canal 49, un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes, gracias por el apoyo. Si quieren pertenecer a esta gran familia y seguir disfrutando de los beneficios, denle click al botón unirse y sean parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners! ¡Gracias por ver el video! Y llegamos al final de esta emisión en Canal 49. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó este video, regálenme su pulgar arriba, suscríbanse al canal, déjenme sus comentarios, denle like. Vuelvanse miembros dorados, síganme en las redes sociales, se viene el sorteo, etcétera, etcétera, señores. A descansar esta semanita, a disfrutar de la NFL sin tantas presiones y nos vemos el próximo lunes en el podcast. Les mando un abrazo a todos, cuídense mucho. Ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. ¡Go Niners! ¡Gracias! ¡Gracias!